hola 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 a todas mis amigas del pasado presente y futuro a todas esas chicas lindas bonitas le tengo un mensaje muy bonito y ya viste lo que pasó la Miss México aplauso para ella es la Miss Universo una chica lindísima mexicana porque ella sabe de belleza por eso nosotros tenemos el imperio de la belleza más de 25 programas de vídeo con más de 16 módulos de enseñanza como manicurista, predicurista, hacer trenza, maquillaje de película y ponerle la cara a un monstruo tenemos también comestología que es un curso técnico fabuloso y todo está instruccionado y tutorial por personas que tienen un conocimiento pero de mucho 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 tiempo muchos años y yo les recomiendo a estas chicas de la belleza acuérdate bien la del pasado del presente y la del futuro porque son muy bonitas ellos quiero siempre seguir dando la información porque esto es lindísimo este es el imperio de la belleza mira hasta dónde llega la belleza ahí tenemos un ejemplo la Miss Universo de México cuán las oportunidades no se le van a abrir ahora cuántas oportunidades va a tener ella ella va a ganar una platica pero una platica buena como dicen los colombianos seguro que es como un programa aquí que había en la televisión que lo aplaudo de los canales de todos compatriotas míos nosotros somos de la familia ginori y entonces lo que le quiero decir que dejen su correo traten de dar un mensaje por meses o introduzcanse en capacitate por internet facebook y word store en google ginori word store ahí está todos los catálogos todo lo que tenemos de la belleza y de muchos programas más así que yo las exhorto a ustedes bonitas chicas lindísimas que son las armiro por su devoción siempre de cumplir su faena si de muchas que tiene la mujer la mujer tiene infinidad de faena si no podemos enumerar y entonces bueno pues dejen su correo electrónico y busquen información entonces nada las exhorto belleza un beso para todas gracias gracias